Y este es tu grupo, grupo, Melao, en Buenos Aires, Argentina Voy al despertar, solo en mi cama, un lagrimal Con el recuerdo de nuestras noches, y tu ya no estas La tristeza quema piel y pecho, este amor Y el miedo de que tu erró, fue reteces, te hace llorar José Chávez, buena narizón Hoy al despertar, solo en mi cama, un lagrimal Con el recuerdo de nuestras noches, y tu ya no estas La tristeza quema piel y pecho, este amor Y el miedo de que tu no regreses, te hace llorar Desesperado, desesperado, estoy aquí, solo y sin ti Si tu no vuelves entre copas, yo ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado, estoy aquí, solo y sin ti Si tu no vuelves entre copas, yo ahogaré Este amor, sí, este amor Si tu no vuelves entre copas, yo ahogaré Estudios Armando Alparado Recordín, en Buenos Aires, Argentina Hoy al despertar, solo en mi cama, un lagrimal Con el recuerdo, con el recuerdo, con el recuerdo Con el recuerdo de nuestras noches, y tu ya no estas La tristeza quema piel y pecho, este amor Y el miedo de que tu no regreses, te hace llorar Desesperado, desesperado, estoy aquí, solo y sin ti Si tu no vuelves entre copas, yo ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado, estoy aquí, solo y sin ti Si tu no vuelves entre copas, yo ahogaré Este amor, este amor Si tu no vuelves entre copas, yo ahogaré Y así, yuk grumble Y así, ya ahogaré Y así, yuk Y así, yuk Y así, yuk Y así, yuk Gracias por ver el video.